Se hizo viral una foto entre, bueno, que salía Cristiano y salía Peter Lim Fue subida a las historias de la cuenta de Instagram de Cristiano Ronaldo Sabemos ya la relación entre ambos desde hace mucho tiempo De hecho, bueno, pues en el proyecto de becas que tiene Peter Lim en Singapur Pues Cristiano Ronaldo está ahí metido y colabora Pero bueno, evidentemente lo vemos ahí tan sonriente Y viendo la situación que atraviesa el Valencia Pues obviamente las redes sociales se incendiaron El valencianismo se cabreó Con razón, yo también me cabree Y bueno, es un poco la poca sensibilidad que tiene el máximo accionista del Valencia Club de Fútbol Con la gente que se vuelve a reír del valencianismo Y yo no sé qué opinas tú, Víctor Pero a mí la verdad que me sentó fatal Pero es una más, ¿no? De este señor Sí, a ver, un poco en esa línea Yo creo que al final, pues es lo que dices Es una más de Peter Lim y que no deja de cabrear Porque al final se están riendo de ver al máximo accionista sonriendo Cuando el equipo está en descenso Un equipo histórico como el Valencia está en descenso Pero es lo que dices tú, al final no deja de ser una más A mí no me sorprendió O sea, yo sé que cuando tiene visita con Méndez Cuando tiene visita con alguien del mundo de fútbol Siempre se hace fotos y siempre sale sonriendo Y el Valencia siempre está, pues eso, en horas bajas Y pues eso, una más Al final, en este caso con Cristiano Ha tenido mucha repercusión esta imagen Porque al final es quien es Y bueno, no deja de sorprender Pero no por ello No me baja el cabreo O sea, por mucho que la vea O por mucho que se vea la semana que viene Otra con Beckham o con Jorge Méndez No me va a pasar el cabreo De ver al máximo accionista riéndose Cuando el equipo está en descenso Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a La Tertulia Estamos hablando de esta foto No sé si lo visteis De ayer, ¿no? Del instalante Cristiano Que salía con Peter Lim Y bastante sonriente A mí la verdad es que me fastidia esta foto O sea, no me sorprende como a ti Pero creo que la poca sensibilidad Que está teniendo ya no solo Peter Lim Sino su entorno, Mérito Ni, por ejemplo, su hija Acuérdate de esa foto que también comentábamos Con el vino Que era de 1936 El año que... 1986, perdón Cuando el Valencia Descendió a segunda división No sé, es un poco Una falta de respeto constante Como una falta de respeto Como tiene Al Valencia Club de Fútbol, ¿no? Como tú has dicho Uno de los grandes clubes De la historia de fútbol español Que está pasando por La peor época De su historia O una de sus peores Que a punto de bajar A segunda división Ahora te pregunto yo Digo, ¿tú sabes si tú piensas realmente Que Peter Lim No te voy a decir que sepas Que el Valencia está en descenso Porque imagino que lo sabrá Pero tú piensas realmente Que el Peter Lim sabe Cómo quedó el Valencia contra la Almería Porque yo no estoy seguro Y eso es lo que más me cabrea O sea, la indiferencia El pasotismo Que les da igual Decías tú lo del vino Yo creo que La hija de Peter Lim No sabe ni en qué año Descendió el Valencia Ni posiblemente Ni en qué año se fundó Y eso Llega a cabrear más Porque es que han comprado Un club ¿Para qué? Para hacer qué realmente Para nada Porque Lo único que están haciendo Es destrozarlo Y no implicarse Ni a nivel deportivo Pero tampoco a nivel De social De conocer la historia De un club Y lo que hay detrás De todo el valencianismo Totalmente Bueno, yo espero Y deseo que sí que sepa La situación del Valencia Que sepa Que perdió ante el Almería Pero claro No lo sé O sea, tampoco me extraña Si no lo sabe O sea, es que No sé decirte Si lo sabe o qué Pero no me extrañaría Ni una cosa Ni la otra Lo que sí está claro Y no se puede negar Es que tiene al club destruido En todas las parcelas Me lo mira socialmente Institucionalmente Deportivamente Lo tiene Abandonado Y evidentemente Pues esta foto Cabrea muchísimo A la afición Preguntaba aquí Ramón Si sabíamos Lo de Albelda A ver Ayer lanzó La cadena La noticia O bueno La información De que David Albelda Pues Meriton Había pensado en él Para ser director De la academia Ayer Habló Albelda En la COPE ¿Vale? Y bueno Dijo que sí Que se había reunido Con Leihun Pero simplemente O sea Leihun Quería reunirse con él Para conocerlo Sin más Que desde entonces No sabe nada De esa posible propuesta De ser director De la academia De todas formas En esa declaración De Albelda Ayer en la COPE Al final dijo Que a él No le parecía No vería con malos ojos Ayudar a los chavales A los cantenados Del Valencia Que es el puesto Que debe ocupar Si es director De la academia Las obligaciones Que debe tener Así que No descarta Ese puesto Pero tampoco Tampoco Hay más noticia Simplemente Que sí Que se reunieron Pero ahí se quedó Simplemente Para conocerse No hay más Y nosotros No sabemos Nada más Volviendo a lo de la foto Y ya para acabar Que tampoco hay que darle Muchas más vueltas Porque es Una más De este hombre Y de esta De esta empresa De Meriton Holdings Es verdad Que es una foto Que bueno Todo tiene un porqué Es decir Lo hemos dicho Cristiano Ronaldo Colabora En el proyecto De becas ¿No? De De Peter Lim En Singapur Pero aún así Hay que tener Un poco De sensibilidad Sabiendo la situación Que atraviesa el Valencia Sabiendo El daño Que está haciendo Esta persona Al valenciarismo ¿No? A miles de personas No tienen ni un asesor Me refiero No tienen asesores Que le digan Oye Esta foto Evítala No la subas No sé Cristiano Ronaldo Subió un post ¿No? Con otra persona En ese proyecto ¿No? Diciendo que colaboraba Que se queda ahí la cosa Que la historia esta Sobraba Pero bueno Es que Una más Aquí pone No pero Mira pone El trío de salvo Pone ¿De qué se ríe Peter Lim? De que le da igual El Valencia Del descenso del club De la botella del 86 Lo que acabamos De comentar ¿No? Aquella Aquella historia De la hija de Peter Lim Con esa botella de vino Ramón pone La foto Es perder el tiempo Totalmente Perder el tiempo Y el trío de salvo Pone Cuando era amigo De Cristiano Ronaldo Nos podíamos imaginar La caradura moral Del personaje Aparte Peter Lim Tiene parte De los derechos De imagen De Cristiano Ronaldo Y bueno Pues un poquito más Ayer El martes Lo comentábamos En la picaeta Esa trama Méndez ¿No? Que en esa trama Méndez De 20 compras De futbolistas En el Valencia También incluye La postura De Cristiano Ronaldo Y esos derechos De imagen Que consiguió Peter Lim A través de su amigo Jorge Méndez Bueno Solo queríamos comentar Que nos parece Lamentable Esta foto Que subió Peter Lim Bueno En este caso Cristiano Ronaldo Con Peter Lim Y bueno Sin más Tampo hay que darle Muchas más vueltas De donde no hay No se puede sacar Y Ya no sabemos Qué hacer más O qué decir De este De este personaje ¿No? Que es indigno A mí sinceramente Y con toda sinceridad Me produce asco Y rechazo Evidentemente Esta foto O sea Soy sincero Es que no No tengo otro Otro sentir Hacia Hacia Peter Lim O sea Creo que el daño Que está haciendo Esta foto Incrementa más Mi teoría De que Lo hace Por Por hacer daño Al valencianismo Yo tengo la teoría De que está Abandonando el club Por venganza No sé yo tú Si tienes esa misma sensación Pero es que con cada Venganza Pero Venganza por algo Venganza Reafirman mi teoría Y como mi teoría Hay muchos valencianistas Que piensan así Yo A ver Puede ser que él piense Que se le ha tratado mal Pero yo creo que Realmente es todo lo contrario Yo me acuerdo Me acuerdo de En el proceso De venta Pues pintadas En banquia Cánticos En manifestaciones Que se Es que se cantaba Queremos un Valencia De Salvo y Peter Lim Y yo De ese cántico Me acuerdo perfectamente 2014 Me parece Y Y aparte Que fue recibido Vamos Como si fuese El Salvador Es que yo Ese recibimiento A un máximo accionista No se lo he visto Ni al de Bueno Ni al del Málaga Ni al del Manchester City No se lo he visto A ninguno Y entonces Yo que Peter Lim Piense Que Que puede estar Pues de cierta manera Se le ha tratado mal Yo creo que Más bien ha sido Todo lo contrario Y bastante se le ha permitido A Peter Lim Bastante se le ha consentido Porque En otros No en otros clubes Pero Bueno si En otros clubes A lo mejor Hubiese estallado todo antes Y Y aquí a lo mejor Ha estallado un poco tarde Es que encima El modelo de negocio Que tiene Y que ha demostrado Durante Todos los años Que está aquí O sea Le da igual Que el Valencia Esté en descenso Que esté en mitad tabla Sin luchar por nada Es que De hecho es ideal Y eso Ya lo he dicho aquí Muchas veces Es que Anil Murti lo decía Un equipo Que queda mitad tabla Obviamente Yo creo que Para su modelo de negocio De extender Tampoco sería muy Muy bueno Pero si queda Décimo segundo Como hemos quedado siempre O décimo quinto Eso sí Porque vende Sacas jugadores de la cantera Vendes Fichas muy barato Como Mamar David Y lo vendes Por no sé cuántas cantidades Que para su modelo de negocio Le da igual Tener a Valencia A mitad tabla O incluso Luchando por el descenso Ya Pero luego Cuando se da Una situación Contraria Por ejemplo El Valencia en Champions Consigue Clasificar primero En el grupo Del Chelsea Del Lille Del Ajax Sí que les gusta Ponerse la chapita De propietario Meriton Holdings Entonces Ya no sabes Ni qué pensar Al final es eso Les gusta Ponerse Bueno Atribuirse La autoría De cuando las cosas Van bien Y cuando las cosas Van mal Pues eso Bueno Pero eso de Dan un poco Hay cosas que pasan Yo creo que Peter Lim No se entera De la misa Vamos la mitad Seguramente Así que Por eso Esta foto Poner aquí en el chat Venganza Porque él piensa Que deberíamos De pisar Por donde O sea Debe estar Por donde pisa Totalmente Es que es lo que Yo pienso Esa es otra No podemos hacerlo Porque no viene Es que no viene No, no Totalmente Claro En final El trío de Sao Pone De aquellos polvos Estos lodos Buena frase El club va a desaparecer Por culpa de regalarle El club A un sátrapa Peter Lim Es como un pirata Que arrasa Por donde pasa Y se lo mira Por su bolsillo Totalmente De hecho Esto ya lo comentábamos En su día Yo no lo sabía Pero Pasándonos a la Fórmula 1 El gran premio De Singapur Que él se metió También por ahí Y lo destrozó Era el premio De Singapur Miraros Miraros Ese Ese documento Aquí lo Lo tratamos En su día ¿Vale? Creo que fue Con Yousef Él también se metió En el gran premio Singapur En el circuito Y tal No sé si quería Hacer una cosa Extraña Ahí en el circuito De Singapur O uno nuevo O algo así Y fue un desastre Fue una calamidad Para el país Y para la Fórmula 1 Un negocio Ruín Así que Lo vengo a decir Cuando dice El trío de Salvo Es como un pirata Que arrasa por donde pasa Y se lo mira Por su bolsillo ¿Vale? Cosas Relacionándolo Con esa frase